Hola futboleros, aquí estamos con más partidos de la Champions League, en este caso el que recibe la pre-champion. Es la ECA de Atenas, por supuesto de Grecia, recibe al Celtic de Glasgow de Escocia, 14 de agosto de 2018, 15 horas de inicio, con uno global de 1 a 1, en el Olimpiaco Estadio, en Spiros, Lois, Atina, Atenas, ECA y Celtic, arbitraje de señores rusos, Vez, Borodov, el principal, Danchenko y Gabrielín, los asistentes, Ivanov, el cuarto árbitro, por el lado del equipo ECA-Atenas, viene a empatar a 1 a 1 frente al Celtic, el partido de ida, 3 a 2, le ganaba Algarata Saray de local un amistoso, 0 a 0 empataba con el Atrómitos, también un amistoso, al 0 a 0 con el AEK, la Larnaca, y un amistoso también lo perdió 1 a 0 frente al Metz-Levita. Celtic de Glasgow, viene a perder 1 a 0 contra el Herz, por la liga doméstica, 1 a 1 empataba con ADK, 3 a 1 le ganaba a Livingston por Champions, donde empataba 0 a 0 con Rosenborg, de visita, pero le ganaba 3 a 1 de local y pasaba a esta fase, y bueno, vienen de empatar, así que se define todo en Grecia, que es una plaza siempre muy difícil para jugar, porque los griegos, la hinchada también juega, a pesar de que la hinchada no juega, así que juega, siempre se demuestra que pasa, así que vamos a la alineación del equipo ECA-Atenas, uno de los mejores equipos de Grecia, Gordon en portería, McGregor, Simunovic, Aher, Industri, Kovasi, Brown, Heiss, Rogic, Sinclair y Eduard, Bernard, ah, no es a la formación del Celtic, perdón, me he confundido, pero yo tenía el AEK, ¿no? Bueno, el AEK entonces primero. Ahora sí, el Celtic, 4-2-3-1, los dos van a tener una disposición táctica igual, Gordon, McGregor, Simunovic, Aher, Lustig, Brown, Heiss, Rogic, Sinclair y Eduard. Así que esa es la formación del equipo de Glasgow, vemos el triunfo local entre 1-6 y 2-1, vamos a ir con un 2-1, más 2.5 en cuanto a goles, y bueno, como siempre es simplemente nuestra visión, nuestro análisis, después cada uno tiene que elegir qué va a apostar, cómo apostar, y este es simplemente un panorama, no es lo único que uno tiene que consultar. Así que como siempre, abajo en la descripción tenés el link para el aporte, para la donación del canal, para la sustentabilidad económica, el aporte económico, y bueno, están las otras vías de comunicación. Como siempre, un gran abrazo al gol, que Dios los bendiga, los prospere, los proteja, los acompañe, a ustedes, futboleros, sus amigos, sus familias también. Gracias. 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 Gracias.